Bienvenidos a 110, un nuevo espacio acá en Max TV. Donde vas a poder ver un poco de la escena musical local que tenemos en Ecuador. Vamos a poder ver muchas cosas como entrevistas con invitados y también videos musicales de toda esta gente que está armando unas cosas muy maravillosas, muy increíbles, especialmente en lo audiovisual. Así que para empezar, antes de introducir a la excelente banda que traje hoy para esta primera ocasión, les voy a mandar el video de la cantante cuencana Neoma que se llama Regresen. Regresen Regresen El tiempo allá afuera está pasándolo Y no lo vimos ni un día En el vacío que no es el viento Vimos sus imágenes Vimos sincronizadas Y no espero que regrese Y no espero que regrese Y no quiero que regrese Y no quiero que regrese Es como si de ese momento Que esperamos todo está perdiendo De sentido y no podemos ser En el vacío que no es el viento Vimos sus imágenes Vimos sincronizadas Y no espero que regrese Y no espero que regrese Y no quiero que regrese Y no quiero que regrese Vimos sus imágenes Y no espero que regrese Y no quiero que regrese Y no quiero que regrese Vimos, oh Y no quiero que regrese Vimos las imágenes, vimos sincronizados Y no espero que regreses Y no espero que regreses Y no quiero que regreses Y no quiero que regreses Amor Y no espero que regreses Y no quiero que regreses Y no quiero que regreses Oh Y eso fue Neoma con la canción Regresen Pero ahorita les voy a introducir a los invitados que traje el día de hoy Este es el proyecto musical de Alejandra Cervantes que se llama Carmen y los Canallas Y la tengo aquí junto a David López ¿Cómo están chicos? Gracias por invitarme No, gracias a ustedes por estar aquí Porque la verdad, desde que me enteré que tenías un proyecto Y escuché las canciones y todo eso Me pareció muy bacán todo lo que estabas armando Porque yo te conocía de parte de los corrientes Claro Con ellos Años Sí, hasta ahora Ya mismo vienen cosas en la cual corriente también Pero ya tocaba tener algo un poco más Tuyo De mi universo Claro Sí, porque aparte has hecho un par de featureings Y yo se me preguntaba si en algún rato ibas a hacer algo por tu cuenta Sí, o sea, estuvo lindo De hecho, hacer los features sí estuvo como... Es como probar un poquito eso de otros estilos Y de conocerme un poco Y darme la oportunidad también de escucharme Fuera de donde inicié, ¿no? Entonces sí, sí, sí fue una buena... Quizás sí puede eso Igual con eso les tengo una pregunta que es genérica para todos los invitados Que bueno, este es el primer episodio Pero se lo voy a hacer a todo el mundo Que es si ustedes creen que la música llegó a ustedes O ustedes llegaron a la música Una pregunta Un poco filosófica Así que perdón, se me metí en trips Pero... Eso exactamente No es la primera vez que lo escucho Pero no sé Yo siento que hay gente que la música como que los escoge Y creo que ustedes entenderían un poco de ese trip Siendo activamente músicos Sí, creo que es un poco parte y parte Como que llega un momento en que la música te da la oportunidad Como de ser parte de la música Y tú tienes que aceptar O ser solamente público Creo que en algún momento decidimos que no nos bastaba ser público No, y eso... Qué bacán O sea, yo... Solo... No sé Yo tengo una guitarra que me regalaron cuando tenía ocho años y nunca la toqué Estaba ahí... Estaba ahí de adorno Recién la toqué hace un par de años y puedo tocar tres canciones Y eso es todo Lo máximo que va Es bastante Es bastante, sí No, sí, me pone feliz Aunque sé que no lo hago por nada más que eso Solo para agarrarlo un rato Creo que no es para nada más Yo creo que cuando te llega una forma de expresarte o de sentirte feliz Solo la tienes que tomar Y lo lindo a mí, que es lo que me tiene aquí todavía Es saber que le llego a una persona Si una sola persona me dice que le gustó y se identificó y... O no sé, que la puede dedicar y otra persona más Ya con eso yo me voy recontenta del show haya sido para cinco personas Igual yo sé que ustedes hicieron un show en febrero de San Valentín Sí En Diva Nicotina Ajá Y en ese show que hicieron ustedes... Bueno, mencionaste algo que decías sobre que era horrible estar enamorado Y que por eso estabas haciendo el show Personalmente me siento muy identificada con esa frase Así que quería saber, sí O sea, qué piensas tú sobre eso Si sigues pensando eso Si armaste tal vez las canciones de ese show con ese pensamiento detrás Si crees que es posible que no sea feo estar enamorado tal vez O sea, es todo Carmen y los Canallas de hecho nace a partir de una ruptura amorosa Entonces sí, lo que yo estoy haciendo es contando una línea de tiempo De una persona desde el amor, luego con la ruptura Y luego volviéndose a enamorar pero de uno mismo Entonces sí, ajá Ese es más o menos el concepto de todo en la banda No solamente de lo que estoy haciendo ahorita Es como... es la vida Es la vida y la vida siempre tiene algo de amor Así sea desamor, es amor igual O estando feliz solo Eso también es amor Entonces por ahí voy Yo sí pienso lo mismo El amor es lindo estar enamorado Y es horrible el amor Porque también es horrible estar enamorado Sí, sobre todo cuando no te corresponden Cuando te rompen Entonces sí, todo es amor La vida se vuelve trágica en ese momento Sí, a mí me encanta el drama Entonces Carmen y los Canallas A mí también me encanta el drama A mí también me fascina el drama Yo cuando estoy muy aburrida Activamente hago cosas para arruinar mi vida Así que por favor no me metas en esa trip Pero en ese caso puedes decir que Carmen, o sea, es tu altereo Sí Porque una amiga me hizo caer en cuenta de esto Ella lleva escuchando los corrientes como una semana entera sin parar Y tienen ellos una canción que se llama Carmencita ¿Va por ahí? Sí, esa canción es mía también O sea, sí, la gente me comenzó a decir Carmencita en la calle Y solo cuando comencé a crear el proyecto de nuevo El nombre salió Entonces dije ya, tengo demasiados nombres Sí, es un poco confuso Claro, o sea, tú eres Alejandra Pero también en los corrientes la conocen como La Pepa Doña Pepa Y ahora es Carmen Entonces muchos, muchos altereos Bastantes formas de ser una Pero es increíble Me permito ser cualquiera La que yo quiera ser en ese día Entonces, está chévere Y en ese caso, ¿cómo dirías que llegaron los canallas a ti? Que los canallas son, si no me equivoco Mila Sommer, Rubén Burgos y Luis Illescas Y Luis Illesca Y David López Y David López Que está aquí otro canalla El canalla que se dignó a parecerse El principal El principal Sí, él en verdad es como la mano derecha de todo este proyecto El productor Y me ha ayudado a que exista el proyecto en verdad Es igual inspiración de muchas canciones Y nada, los chicos llegaron uno por uno en verdad Rubén Burgos de Ático siempre estuvo pendiente Me viene escuchando que yo tenía mis canciones aparte Que no las metía en el proyecto de Los Corrientes Porque sentía que eran un poco más Otra cosa Ajá, otra cosa Como que todo tiene su espacio y su tiempo Entonces, yo tenía estas canciones guardaditas Y se las hice escuchar un par de veces en Voice Note Y él me dijo cuando quieras, yo les pongo Cuando quieras Y solo se sumó Hicimos un primer show en Arte Vivo solamente con David En el 2018 de diciembre Luego en Babaoyo Me invitaron a Babaoyo Sí Tocamos en Babaoyo Y de ahí tuvimos un So Far Y ahí sí lo llamé Rubén Y dije vamos como Power Trio Empieza el trip Ajá Y en el So Far Luchito Yejas tocó con otra banda Y nos vio Y dijo si necesitan bajista Y se fue sumando Los canallas iban apareciendo Sí Y luego estaba Mila en los ensayos en Áticos Y... Hasta que se puso a cantar Hasta que se puso a cantar Y ahí está más completo Y ahí sonido Carmen y los canallas Sí, y el sonido cambió totalmente Y creo que aterrizó como tenía que haber aterrizado Ahorita vamos a ver el segundo video que tenemos preparado en este programa Que es Mangla Areña de la Humilde Orquesta Y después volvemos a seguir haciéndole demasiadas preguntas aquí a Alejandra y a David ¡Ajá! ¡Me crees bonita! Mangla Areña linda de mi corazón Cuánto orgullo siento yo Mangla Areña linda de mi corazón Cuánto orgullo siento yo ¡Ya! Suficiente a Docking y Val Me da clarito lo digo y canto la plena Por un manso cultural y con identidad Mangla Areña linda de mi corazón ¡Ey! Escucha el nuevo Guayaquil Va a estar bueno Ignopuerto Camillador Fuerte Huanca Vilcasa Vio no sabido desde el norte para el sur Llegó la hora, llegó el momento de que esto se ponga bueno Llegó, 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 llegó la humilde y llegó el momento de que esto se ponga bueno Por ahí viene la maraca, el ruido y el cencerro Viene el cerro, oye agárrame que bolsillo Mangla Areña, escucha mi pregón Bueno, muy bueno, muy rico, sabrándome, bueno, me irí de cuándo Mangla Areña, escucha mi pregón Esta movida no hay afuera, voy aquí el sonando, esa es la manera Como el guayacán ese, voy al samán Bien parados los guardianes de la vecindad Ay, ay, se armó la rumba en medio del manglar Hoy en mi perla vuelve a brillar Desde el norte para el sur En el centro el corazón Se escucha el latido de tu tambor Que es mi tambor, nuestro tambor Mangla Areña, escucha mi pregón Y escucha mi tambor A bailar, porque tienes la sal Vienes con todo el poder del manglar Mujer criada entre arena y el mar Mangla Areña me tiene mal Con tu baile me atrapas Con esta carencia por poco me matas Soplo en el guacho latiendo a cien Si no muero, ahorita me muero Después, oye baby ¿Cómo te lo explico? ¿Por qué no que me caigo? Dios hijo No sé qué me pasa Ando elevado Que me has hecho mujer Que me has dado Eres una belleza sin fin La flor más bonita de todo el jardín Para mi bola que yo soy buen rato Barro cocino y te lavo los platos Mangla Areña, escucha mi pregón Yo le digo sabio, no sabio, no sabio Mangla Areña, escucha mi pregón Bailando chévere, prendiendo la fiesta Tu toma la ve con los mil diorquistas Baila Areña, escucha mi pregón Deja la perla, te canto la plena Entre tantas palmerando el cielo Baila Areña, escucha mi pregón Esto no está en venta, no señor Natacha Ariso La venenosa Jueva Nati Eso fue Mangla Areña En la humilde orquesta Con Beto Mann y Liz Pacho Y ahora yo les tenía una pregunta muy especial Sobre las canciones que tienen ustedes Pero se las voy a preguntar Y me las van a contestar Después del corte comercial ¿Por qué estamos convencidos de que con la salud no se juega? Aquí en Max TV Online tenemos un espacio por y para ti Médico Online Acá están invitados los mejores profesionales Para hablar sobre todas las cosas que tú quieres saber Recuerda, la salud no es un juego Y nosotros lo tomamos en serio En momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo Es cuando más necesitamos ideas que nos ayuden a adaptarnos de manera ágil y eficiente En un mundo de constante cambio Por eso te traemos el Efecto Camaleón Un foro de conocimiento colaborativo Donde expertos en psicología, economía, industria, banca, salud Nos hablarán de sus perspectivas para que tú encuentres las respuestas Nos vemos cada lunes a las 21 horas por Max TV Online Y canal 14 de TV Cable Este foro es por ti y para ti Hemos vuelto aquí a mi primera entrevista con Carmen y los Canallas Que los tengo aquí presentes a Alejandra Cervantes y a David López Y les quería preguntar sobre las canciones que tienen en el proyecto de su banda Básicamente, ¿cuál es la favorita de cada uno? Y si hay alguna que les ha causado como conflicto particular No sé, al tocarla o al crearla Yo voy seguro A mí me gusta... A mí me gustan todas, obvio Todos tienen lo suyo, tienen su cariño Pero ahorita estoy muerda de ganas de tocar una que se llama Vas y no Vas Que es de las nuevas Ok Que es súper rock Y es como palmas e interacción con el público Entonces esa me encanta Vas a ponerse un poco más dinámico todo Sí, me encanta Esa parte del show un poco más rockera es linda A mí me gusta Golero Que es la más rock and roll también de la banda Y creo que esa es como divertidísima de tocar, por eso me gusta tanto Y de ahí yo tengo un conflicto ¿Con cuál conflicto? ¿Con la mitad de las canciones? Con la mitad de las canciones No, hay una canción que se llama Pistola ¿Ya? Que la pueden encontrar en YouTube, creo Este... Y Pistola básicamente tiene un pedazo de la mitad En la que Alejandra se dedica a hablar mal de mí Pero... Pero es chévere la canción No es cierto, no es de ti Tomo en general todas las malas relaciones Para que la gente aprenda de sus errores Claro, no está hablando para nada de tu relación actual Para nada No Es otra cosa Es otro mundo paralelo Hay que separar El artista no se puede Sí, a veces es necesario Y a veces no Creo que a veces es muy necesario también decidir Que a veces no quieres escuchar a alguien Porque no te parecen las cosas que ha hecho en su vida Y eso está completamente bien Sí, es valioso Pero a mí me gusta la canción La Sal Que salió el 28 de agosto Si no me equivoco Y el video del cual va a salir en este mismo episodio No es el siguiente video que vamos a mostrar Si no es otro Va a ser el último Después del juego con el cual los voy a torturar Alcada Si les dije que íbamos a hacer un juego No les avisé con tiempo Ella me dijo un poco Viniendo Hubo un pequeño aviso Pero no tienen ni idea Más o menos de qué les voy a preguntar No Pero sí les quería preguntar Sobre este show que hicieron en Diva Porque hubo un performance Que hizo Mila Summer En que deshojaba una flor ¿Cuál fue la idea detrás de unir esto que O sea, yo soy actriz Entonces unir esto del teatro, del performance Junto con la tocada de la canción Más o menos el concepto En verdad Fue algo que salió en el escenario Yo quería tener flores en el escenario Y la canción se llama Flores Rápidas Y esa canción es muy chiquitita En show es chiquita O sea, solo toco yo, toco David Y creo que tenemos a Rubén atrás Haciendo algo con el bombo Entonces Mila Salió de ella Solo se sentó en la butaca Y comenzó a deshojarlo Y fue como Yo no pude verlo Solamente sentía que me caían los pétalos Pero al final me dijeron que se vio increíble Entonces creo que Pero sí Hace parte del show Es algo que pasa también bastante en los ensayos Como siempre estamos así Como que Pasándola súper bien Siempre se pone Mila y Rubén a hacer teatro Mientras ensayamos Se pone bien dramático el asunto Pero para bien Para bien nos matamos de risa Entonces eso se tradujo de ley al escenario Y creo que es algo que Hay que seguir haciendo Sí, sí Me gusta Full porque igual Sí, como te dije antes Me encanta el drama Sí está pensado en que En que el show sea Que cuente una historia Entonces que lleve por un camino Entonces eso es increíble Claro Y eso es muy bacán Porque le agrega Le agrega un trip A lo que están haciendo No es solo me paro en el escenario Y canto la canción Sino que Le pones más significación detrás de eso Nada Las performances son cosas Muy increíbles Aquí no hay mucho de eso en Ecuador Entonces el hecho de que Aunque haya sido algo que surgió Después si le empiezan a meter concepto Va a ser como muchísimo más No me acuerdo la palabra en español Pero en inglés es Spoignant Como significativo Significativo, sí Exacto Es experimentar bastante con el teatro también La verdad Sí, me encanta Y que sea, o sea Como ustedes dicen Es un show Entonces como un show Pueden ustedes hacer lo que les haga la gana Sí, sí Estoy enamorada de ese De esa posibilidad Claro Sí, me encanta Que esperamos que en un gran futuro Podamos volver a salir todos Podamos estar en shows Rundirnos como gente Darnos muchos abrazos Así que ahora Vamos a ver el tercer video Que tenemos en este programa Que es Corazón De la banda quiteña Nuevo Bravo Unos amigos Que no sé Me gusta mucho todo lo que hacen Incluyendo esta canción de aquí Eso fue Corazón de Nuevo Bravo Y ahorita al fin Tengo la oportunidad De torturar a Carmen y los canallas Con este juego Que he armado yo personalmente Que se llama Yo nunca edición música Lamentablemente no hay alcohol Porque estamos en un estudio Y estamos trabajando Pero Nada Nos vamos a divertir igual Con estas paletitas Que he armado Que dicen Yala O sea que ya se hizo Y Nola Que no se ha hecho Ay Dios ¿Qué será? Wow Si tengo una paleta extra Pero no sé Me parecería raro yo hacerlo Considerando que yo no soy música Y no Sabes tres canciones Bueno si Puedo tocar Les cuento cuáles puedo tocar Puedo tocar Avador de Smashing Pumpkins Muy buena canción Es una excelente canción Puedo tocar Una canción de Pierce's Que se llama You'll be mine Y la tercera canción Y la tercera canción Que puedo tocar Yo te puedo tocar tres Enterándote que sabes dos Si es como que No creo que sabe tantas La verdad El uno nacional Si no no Creo que esas son las únicas canciones Que puedo tocar Lamentablemente Pero bueno No te mientas a ti misma No Confesiones Si confesiones aquí en el programa En este primer programa Esperamos que vayan más Y ahorita ustedes van a confesar muchas cosas Se acabó la banda Se acabó Se acabó Terminó todo Entonces Vamos a comenzar con el juego Yo nunca He usado la excusa Perdón no puedo Tengo que ensayar Y me he quedado en casa Haciendo nada O sea sí Sí Obvio O sea honestamente Yo si me preguntaría ¿Quién no ha hecho eso? Yo he hecho eso Yo sin haber sido Tengo ensayo Sí como perdón Tengo esta obra Estoy haciendo absolutamente nada En mi casa Netflix Ahí voy Yo nunca he impresionado a mi crush Tocando un instrumento O cantando O sea O sea igual Como que ahorita son el crush del otro Creo que así fue que no Por si no sabían Aquí están En una relación Estas dos personas Alejandra y David De Carmen Y los canallas Yo nunca He estado tarde Para ensayar Hoy No sé Siempre Lo puedo dejar en esto Sí No se vira nunca No se vira esto Qué triste Qué triste Yo nunca he cancelado ensayo Te entiendo Yo también vivo bien lejos Sí Yo nunca he cancelado ensayo Porque tenía vergüenza No haber ensayado No creo No creo haber hecho eso Pero probablemente Voy y pongo un carabobo No más Claro Perdón Hay que poner el carabobo Y hacer como que Ah, está en esa nota Ah, yo la saqué en otra Sí Y listo Igual estar ahí Como que ahí le agarras la práctica No tocando Lo que sí he hecho es ensayar en el ensayo Sí Claro Exacto Mal consejo Sacar en el ensayo Yo nunca he tenido un crush en un músico con el que he tocado Un crush con un músico O sea Aparte Diría que ustedes cuenten O sea Yo solo con ellos Pero antes Pero no tocábamos cuando estábamos juntos al principio No, pero no Después empezaron a juntarse Sí, entonces En proyectos La mitad, la mitad Así Viene Yo nunca tuve que bajarme del escenario para ir al baño Ay no, jamás Yo sí una vez Fue horrible Cuenta por favor su historia En serio sentía que iba a defraudar a todo el mundo Pero se acabó la canción y me acerqué al micrófono Le dije Deme tres minutos No Por Dios Dios mío Yo nunca he leído los acordes durante el show No O sea Yo nunca de que sí lo he hecho O sea Yo sí leí acordes Ok Entonces es un yala Yo nunca he mentido para salirme a un ensayo O sea Es más o menos va con el anterior Diría yo Sí, yo sí he mentido para hacer primera historia Perdón amigos No, no lo he hecho Pero sí he querido Dan ganas a veces Mira que puedes algún día Dan ganas de no contestar el celular y ahí quedó Yo nunca he considerado abandonar mi carrera musical Yo creo que cada mes Cada quince días Sí, es algo que a veces pasa Creo que como artistas en algún rato pensamos Chuta y si solo dejo de tratar Empiezas a ver Y si soy un arquitecto Ah, eso tampoco sé Y es más difícil aún Ah, eso tengo que estudiar Voy a cantar a mí misma normal Eso sí he pensado Pero bueno A mí nunca se me ha olvidado el instrumento yendo al show Tú deberías cogerlo Me regreso Me regreso Me regreso Ella debería agarrar los dos Uno por cada instrumento Que se me ha quedado en la casa ¿Cómo se llama el instrumento que tocas? Acordeón y un kele El acordeón El acordeón No, es increíble tocar un acordeón Yo no podría Es súper raro O sea, no se me ha quedado Pero sí me he regresado del garaje corriendo El acordeón Yo nunca he cambiado las notas o las frases que canto Durante el show Todo el tiempo Y lo peor es que a veces nadie sabe Y te quedas así como si nadie se enteró Y si alguien sí se sabe las canciones Bueno, ahorita el tocarme es un proyecto nuevo igual Sí, es increíble Pero cuando se cierran las canciones Sí Ale tiene un problema Acordándose de sus propias letras Sí Que tienen que estar en Google Para que se las pueda bajar Sí Que genius.com las agregue Para que yo pueda fácilmente buscar Sí me tocó escuchar la grabación Y decir esto no Eso no es lo que estoy diciendo Ajá Yo nunca he golpeado a alguien con mi instrumento Uff Esto es un bajo El mío es más fácil de golpear Al mirarse Sí, le he dado la cabeza Al mirarse Al mirarse Sí En escenarios muy chiquitos me imagino Particularmente Sí Entendido Yo nunca he dejado de tocar durante un show Porque me perdí Ah, no, sí Te estás riendo demasiado Esto es muy divertido Me acuerdo de todos los fails Yo sí Cuenta un fail Cuenta un fail Uy O sea, lo que pasa es que siempre Tienes así como esos trucos Que haces en el instrumento Cuando no sabes qué hacer Ya Pero no dura más de medio compagas Si ya te olvidaste de los tres notas Y ya se va a notar Hecho mucho Entonces siempre estás así como Uff Ok, ¿cuál era? Do, re, ¿cuál era? No No suena Hasta que te quedan viendo todos así No, no sabemos qué está pasando Eso, qué está pasando No Yo nunca he fingido amar un grupo de música Cuando solo me sé el nombre No, no lo he hecho, pero No me acuerdo Yo en realidad tenía miedo de que me pase eso Y cuando tenía 15 años Me mandé a hacer una camiseta de The Beastie Boys Porque a mi crush actor tenía esa misma camiseta Pero me escuché el álbum dos veces Antes de salir con esa camiseta a la calle Nadie nunca me preguntó que es The Beastie Boys Pero yo sabía si me querían hacer esa pregunta Necesitas tener el antecedente Sí, exacto Decir, no, claro, es esta banda en Nueva York Sí, como que quería tenerlo súper claro Y leer el Wikipedia Exactamente Sacarles el papelito Yo nunca le he mentido a un amigo Que me gustó su show Cuando no Hay que ser O sea, igual hay que apoyar a veces No, no sé, es verdad O sea, al menos tal vez después Con unas bielas Le dices, mira esto Pero en el momento que se baja el escenario No le vas a decir No, me voy Claro Me desaparezco Así que desde lejos ¡Che! Sí, que va a acabar Me tengo que ir, adiós Los brazos dices, eso estuvo horrible Ay, yo sé que poder ser mejor A mí sí me gustaría que me digan por si acaso Yo vivo con ese miedo De que no esté chévere y no me digan Ella tiene una paranoia así Que la gente le mierda Sí No, yo creo que no va a pasar eso Con los indie shows Que eso sean de Carmen y los canallas Yo nunca he entrado en el pie equivocado durante una canción Uff, no, sí Muchas veces No muchas, pero memorables también Sí, a mí también me ha pasado en obras de teatro Me faltan literalmente para acabar el juego dos preguntas ¿Yo nunca me he dormido durante el show de otra persona? Ay, no, sí No voy a decir qué Depende del venue, también depende El venue es muy frío Sí, está muy oscuro O sentado Esa es verdad Y la última pregunta para acabar nuestro juego de De Yo Nunca, edición música, es ¿Yo nunca he pasado un mes sin practicar? Ay, no sé si... bueno, ahora en pandemias Bueno, ahorita sí se dieron muchas ocasiones de que todos estuvimos como en letargo Este ha sido nuestro juego de Yo Nunca Han habido muchas verdades que se presentaron aquí en este espacio Así que ahora yo les voy a presentar a ustedes el video de Carmen y los canallas Que ha salido muy recientemente que se llama La Sal Bueno, Carmen y los canallas, las primeras personas que decidí torturar el día de hoy en esta entrevista Yo creo igual que fue una conversa interesante, divertida El juego también nos dio muchas cosas que conocer, que pensar Muchas revelaciones sobre la banda Sí, así que yo quería hacerles un par de preguntas últimas ¿Qué está en el horizonte para ustedes como banda? Bueno, ahorita estamos en la mitad de una trilogía canalla Sale La Sal, Sale Fuego Y la siguiente es Flores Rápidas Que estaría anunciando en estos días Con eso termino Un Universo Canalla Que es como estas canciones de presentación Con el recorrido de Amor, Desamor y Amor Broker que te estaba comentando Y luego de eso, ya me meto de nuevo a terminar de grabar, ahora sí álbum Con un sonido ya más aterrizado, más firme, más conceptual ¿Álbum completo? Sí, ya la soga del cuello con todo Y eso, y esperar tener un poco de shows de alguna forma Todavía no lo tengo muy claro Tengo un par de ideas Y ojalá pueda resolverlo en el final de este año de México Yo estoy seguro de que va a pasar Con eso quería que cada uno de ustedes me recomienden una canción De la escena ecuatoriana que quieran decirle al público que se escuche Yo quiero recomendar una de Madrigal El proyecto de Miña y la Juana, Juana Monk Que se llama Yeri Que es una de las versiones de Campan de la banda de Quito Está increíble y es lindísima, es como hipnótica La voz Juana en esta canción Sí, esa canción es lindísima Yo quiero recomendar a un amigo mío que es solista Que recién sacó su tema que se llama Juan José Avilés Es conocido como Pepe Campo en el mundo artístico Y su canción se llama Quizás Esas dos no las he escuchado Pero las voy a escuchar en cuanto termine este programa Y la última pregunta, que es también una pregunta genérica Que lo voy a hacer a todo el mundo Porque igual me parece algo muy importante Es que creen ustedes que podamos hacer todos para apoyar a la escena musical local Wow, escuchar mucha música, hay hartísima música Todas las semanas hay un mínimo de 4 o 5 lanzamientos Eso es lo que he estado pasando en las últimas semanas Lo cual es lindo porque quiere decir que nos estamos reactivando y apoyando como comunidad Hay un montón de conciertos de Zoom que todavía están pasando Por ahí podemos empezar a ayudar Si la artista tiene Merch, Merch, la canción Spotify Escúchenla todo el tiempo Los sentados son muy poquitos, pero en algo sirven Y estar atentos a los shows que se vengan Y consumir música local, es para todo el mundo, verdad Así que no hay excusa Sí, lo mejor que le puedes dar es atención No necesariamente escuchar música que no quieres Pero escuchar al menos la primera vez Para saber qué hay Y le vas a encontrar algo que te va a gustar Porque hay demasiada buena música Hay demasiada buena música Y eso es literalmente la razón por la que me interesaba hacer este programa Poder demostrar todo lo que hay El montón de videos musicales que gente está armando, está creando, se está subiendo a las plataformas Y por ahí el algoritmo no te lo muestras Si no crees que tiene que ver con lo que a ti te gustaría Sí, por eso esto es súper importante Lo que tú estás haciendo también es súper importante Qué bacán, qué bacán que hayan sido mis primeros invitados Qué bacán que estemos todos aquí disfrutando Qué bacán que Trápolis me hayas piseo la falda Y nada, muchísimas gracias a ustedes Gracias por venir Gracias a ustedes por ver Y esto ha sido A 110